La mejor página de sobres es FIFA Jackpot, como podéis ver tenemos de todo tipo y con el código PUMUS os hacen un descuentazo, enlace en la descripción. Compras tus monedas de Play, Xbox o de lo que quieras en fifacoin.com, elige tu plataforma, elige la cantidad de monedas que quieres, elige tu método de pago, utiliza el código PUMUS para tener descuentazo y disfruta de esas monedas. Bueno chicos, vamos con Edu, ¿qué pasa tío? ¿Qué pasa tío, cómo estás? Bien, ha pecho friado un poco esta semana y bueno, ¿no Edu? Injugable, injugable, ahí está el resumen. Os voy a dejar su canal en la descripción para que os paséis, os suscribáis y le deis mucho amor y bueno, pues le animéis a que la semana que viene élite mínimo. Sí, sí, sí. Lo espero Edu. Sí, mínimo ya subimos a primera división, ya nada más hay que buscar una verificación si es posible. Estando en primera tiene que hacer élite. Venga, va, vamos con las recompensas. Mucha suerte tío, un canterrojo, un salarrojo. Hoy sí vengo con la actitud de un buen rojito. Esa es. Además con oro normalmente cuando bajas de esto vas a por, siempre se va a por cosas mejores. Aquí tenemos las dos selecciones. Vamos a empezar por la izquierda, que siempre empezamos por la derecha y no da suerte, así que por aquí mucha suerte tío. Dale, vamos. No quiero mirar tío. Sí. Joder. Pero ya, uno bueno. ¿Qué es loco el primero? Venga, va. Si no sale aquí, por lo menos en los sobres que salgan, ¿no? Alguno de esos que así si no los quieres los vendes. Pero ahí va a salir, ahí va a salir. Uf, ese Dembélé está bueno, ¿eh? De revulsivo. Dembélé. No está mal. Le han quitado a cinco de filigranas, pero da mucho asco este año Dembélé. Sí, no está mal. Ay, pero es extremo izquierdo. No todo me lo voy a usar de cambio, así que no me disgusta. Pero no me había fijado en eso. No me había fijado que era extremo izquierdo. Bueno, a ver. Ochoa, que seguro que lo querías porque es de México. Y Dembélé, buen revulsivo. No esperábamos por algo mejor, pero bueno. Ay, chicha, ay, chicha, ¿eh? Venga, vamos a empezar con este. Este, bueno, este es normalito. Tampoco esperemos mucho. No hay ni paneles. Alemán, portero. Saltamos. Ay, un rey. Venga, vamos con los mega sobres. Por lo menos un caminante debería salir, ¿no? Sí, por lo menos. Ni paneles. Ahí está Jerry Mina, tremendo. Es que los mierda packs. Joder, qué barbaridad de mega sobres tienes. Joder, un caminante, tío. Bueno, a mí ni un panel. Ni panel. Ahí está, de Ulofeo. Qué mierda de sobres. Por favor, EA Sports. Ya, panel, ¿no? Un panelo, ya. Madre mía, pero bueno. Pastore. Ay, qué cara la han puesto a Pastore, hijo mío. Sí. Joder, lo han estropeado. Un iconito. Un iconito. Camina. Ahí está, icono. ¿Sí? No. Uf. España. Ramos. Ramos. Ay, Piqué, la semana pasada, tío. Es que no, Ramos está azul. No, pero Piqué, la semana pasada, estaba azul. Uf. Bueno. Bueno. Como ya salió. Caminante. El siguiente tiene que ser Caminante, porque Piqué no lo consideramos prácticamente Caminante. William Carballo. Mansukic. Bueno. No Camina, tío. Pero qué tipo de robo es este. Yves. Bueno. Español. MD. Del Celta. Bryce Mendes. Podría ser un poquito más lento para ser MD. Descarto, seguro. 10.000 monedas. Y a ver si hay paneles detrás. Bueno. ¿Qué dirán? Bueno. 4 paneles. Bueno. Bastante flojas, pero para la próxima yo creo que nos van a salir más chingonas, ¿o no? Sí, sí. Como decía Chicharito, imaginemos cosas chingonas. Sí, bueno, pero aquí hay que hacer las realidades, no hay que imaginarlas. Aquí las vamos a cumplir la semana que viene con el élite que te vas a hacer, incluso yo creo que verificado. Esperemos que sí, esperemos que sí. Así que nada, chicos, seguimos con más recompensas. Muchas gracias, Edu. Y suerte. Bueno, cuídense. Bye, bye. Chicos, estamos aquí con Zidane. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¡Bum! ¡Qué grande! Ahí estamos de nuevo. Nos tienes que decir que el pechito un poquito fresquito, ¿no? Helado, helado. El pecho helado. El pecho helado. No puedo hacer nada. Dilo, dilo, dilo tú. Lo tengo, lo tengo helado. La semana pasada la conexión iba como el culo, tío. Jugué primero en equipo, me rayé, hice 26 y ya después cogí por último play. Hice un destrozo con play. No, no, pero di la posición. Oro, 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 oro. ¡Qué frío el pecho! Bueno, vamos a por las recompensas. Ahí está, oro, 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 tío. Me duele verlo, eh, me duele verlo. Duele verlo, pero bueno, es lo que hay, que juegas en las dos. ¿Quién sabe si estas pueden ser las mejores de tu vida? ¿Cómo estás a ver? Cualquiera diría. ¿Nos pasan esta semana? ¿Mato en tu veo? Pero si son malas, no nos podemos quejar. No, 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 para nada, para nada. Que va, esta semana no hay quejas. No hay quejas. Venga, va. Vamos, vamos. Bueno, bueno, es que ya te digo, va a ser muy complicado que salga algo. Vamos a ver. Muy complicado. Pilla el Donnarumma ahí. ¿Donnarumma? Vale. Sí, 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 la media. Va a ser muy complicado, tío, que salga algo. Vale, en las mías hay una elección que me salen los dos Donnarumma. O sea, que imagínate. Ya, madre mía. Bueno, va. Último. Último, por favor. EA Sports. No quiero odiaros de por vida. Sé que ha sido un poco pecho frío, pero dale algo bueno. Lo tengo, lo tengo que coger la otra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Bueno! Pues ahora estoy en dudas, ¿eh? ¿De Embeleí o Canceléí? Pues no. Estoy entre... Es que Dembeleí a lo mejor lo voy a utilizar de revulsivo, pero claro, revulsivo ya tengo. Y Cancelo ese lo puedes utilizar de título A. Pero es que este... En un futuro un link caso con Cristiano cuando tenga monedas. Y de revulsivo también lo puedes utilizar. También, lo meto hasta en el centro defensivo. Sí, sí, Cancelo, Cancelo. ¿Cancelo? Cancelo, sí, sí, sí. Bueno, no ha estado mal, ¿eh? Para ser un peor o no ha estado mal. No, no, no. Uno de 50 y otro Electro Premium o algo así era. Vale. Juegos de estos, ¿no? Únicos. Este, uno hay que abrir de estos. Sí, uno de esos. Ese. Este, el Electro. Vale, pues abrimos primero este y después de 50 los otros los está guardando. Ahí está. Por favor. ¿Vito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ojo! Bueno, por lo menos. ¿Pareles? Manzuki, Manzuki. Manzuki. Esto porque tiene coche, este igual. ¡Wow! Está bien, está bien. Para SBC. Para SBC hay que se venden después. Manzuki Lozano. ¡No, tío! Bueno, paneles. Francés, portero. Vale, va a Terzón. Es igual, hijo de puta, ¿eh? A ver, no está mal. No, 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 no. Ya te digo, esto es lo que va a ser el panel. 84, por lo menos. Mejor que el 23. Bueno, lo de detrás tampoco va muy allá. ¡Ahí está! ¡Vamos! Ahí está. Lo has visto tú antes que yo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah, Kramarik! ¡Ah, qué putada, tú! ¡Oh, que era caminante! Y digo, bueno, ya está un cante. Ya lo sacamos, ya. ¿Te imaginas, tú? ¡Uf! Salah, que está... Me queda aquí, tío, eso. Está extinto, Salah, tío. Puede venir algo por detrás, ¿eh? Hostia, claro, es verdad, sí. Es caminante. A ver. Vacío, vacío. Bueno, está bien, está bien, ¿eh? Está bien. Bueno, 83 es... Kramarik valdrá 15 o por ahí. Sí, seguro. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Oh! ¡Míralo! No es de color, pero... ¡Ay, Daliarra! ¡Bufón! Bueno, 88 puede venir detrás. Siempre tenemos la esperanza de que puede venir algo detrás, chicos. ¡Buchetado, ¿no? Sí. Pero bueno, bufón. Madre mía, qué lamentable, tú. Te estás marcando el gusano, que no estás con esa edad, tío. Madre mía, qué lamentable la cadera. Con esa edad para hacer el gusano en la mierda. ¡Bufo! ¡Aaah! ¡Estón lo de... Está bien, está bien, loco. Bueno, no está mal. No, ya te digo, recompensa lamentable, pues, es lo que hay, ¿sabes? Dos caminantes, te lleva un cancelo, que la verdad está decente. Sí, 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 sí. Ya te digo, ni me quejo, loco. ¿Para ahora uno? ¡Aaah! Total. La verdad que sí. Pues muchas gracias, fumo, loco. Nada. En la descripción vais a tener su canal, chicos. Espero que os paséis, que os suscribáis a muerte, que el otro día, bueno, lo puso Mario en directo y fue una locura, ¿verdad? Ya, a ver. La verdad que sí fue brutal. Así que nada, os dejo su canal, pasaos. Hace directos, vídeos, está con las palmas. El chiste, con las palmas. ¡Qué grande! Pues nada, espero que tengas suerte esta semana, tío, que llegues a top 100. Muchas gracias, loco. En las dos consolas, ya que el esfuerzo, pues, que tenga su propia recompensa, aunque, bueno, en Play, después de lo que me ha contado, dudo que sea top 100, pero bueno. Ya ve, ya ve. Así que nada, tío, mucha suerte y seguimos con más recompensas. Vale, perfecto, pues, muchas gracias, loco. Un abrazo. Nada, tío. Hasta luego. Llegó el momento de mis recompensas. Volvemos a Oro 2. La verdad, tenía ganas, como podéis ver, de volver a Oro 2, de dejar de pecho friar, de dejar de decir, tienes un pedazo de equipo y no lo sabes utilizar. Pues esta semana, medio medio, ¿eh? Tampoco os penséis que he ido muy allá. Vamos con estos rojitos. No quiero mirar, no miro. Bueno. A ver. Está Kramaric, que no lo voy a utilizar. Está Donnarumma, que tampoco, porque es portero. Así que hay dos Donnarumma. Me han salido dos Donnarumma. Ahora que lo veo. Bruno Fernández. Bruno Fernández, que es de 85, chicos. Vamos a cogerlo. Por lo menos, algún día los entregaré en SBCs o cosas así. Y nada, vamos a por este, que este sí que voy a mirar. Y, 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 y. Bueno, bueno, bueno. Yo a Ocancelo se va a venir. Se va a venir, porque en el caso que algún día coja al señor Cristiano Ronaldo, Yo a Ocancelo nos da ese perfect link. Y viene bastante bien, la verdad. Viene bastante bien. Además, la carta comparada con Dani Alves tampoco va tan, tan, tan desproporcionado. Así que, Cancelo, te vienes. La verdad, bastante contento con mis recompensas esta semana. Cancelo y Bruno Fernández, dos portugueses. No estarán llamando a la puerta de Cristiano. Quién sabe, quizás. Venga, vamos a por los sobres. Y, no sé, dos portugueses. Ahora ya me podría salir en un sobre, pues, Cristiano, ¿no? Estaría bastante bien. Tenemos de 25, este de 45, 25, 50, 35. Y estos dos son de 55. Así que, bueno, vamos a abrir por orden, tal cual están. No confío en los sobres este año, ya lo sabéis. Además, si tarda tanto ahí con el fondo negro. Pero, pues, oh, paneles. Ya sabéis que no salen caminantes, quizás no tanto. Adán, bueno, me dio 83. No está mal. No está mal, me dio 83. Para empezar, solo pido un caminante. Algo burlado. No. No. Anda sincera. No. 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 Gracias. Gracias. Gracias.